Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva, queremos ver cuántos están activos. Si este noticiero recibe 100 me gusta en una hora, vamos con mucha más información deportiva. Así que reporta que dale me gusta. Antes de iniciar, les voy a recomendar una excelente aplicación. En la descripción de este video y en el primer comentario se las dejo para que la descarguen totalmente gratis. Se llama SofaScore y es una de las mejores aplicaciones en el gremio del fútbol que tiene partidos en vivo gratis. Descárgala, muy buena la aplicación recomendada. Giovanni Moreno y una confesión. El jugador confesó que realmente sí estuvo cerca de llegar a Independiente Medellín luego de su paso por Atlético Nacional, donde fue sacado del equipo por las directivas luego de la decisión de no renovarle. Moreno confesó que estuvo en acercamientos con Medellín y que todo iba por muy buen camino. Pero finalmente el jugador señaló que no llegó a Independiente Medellín por el cariño y por el respeto que le tienen los hinchas de Atlético Nacional. El jugador confesó esto esta semana en una entrevista interesante, este dato de Gio Moreno. Por otro lado, hablando de regresos, Daniel Mantilla podría volver a Atlético Nacional, pues en los últimos días se ha hecho fuerte la noticia de que el jugador tendría conversaciones adelantadas con Nacional para regresar nuevamente a la institución. Un jugador interesante que todos conocemos, tiene mucho sacrificio, aporta en ataque, aporta en marca. Es un jugador que se comporta muy bien tácticamente y desea volver a Atlético Nacional para darse otra oportunidad con el equipo luego de su paso por el exterior. ¿Qué opinan ustedes? Deja tu comentario y tu opinión sobre esta noticia de la llegada y el regreso de Mantilla. Por otro lado, Gerson Candelo sería nuevo jugador de Junior de Barranquilla luego de su paso por el fútbol exterior en Aucas. Se confirma que aunque de momento no hay nada firmado, ya hay muchos adelantamientos en el tema de su negociación para la próxima temporada ser el nuevo jugador de Junior. No olvidemos que Candelo es un jugador que juega como lateral derecho, también puede jugar como extremo y también puede ocupar posiciones en el medio campo de la cancha. Es un jugador bastante completo que Junior de Barranquilla quiere tener para la próxima temporada y así hacerse con un jugador que le pueda aportar para la Copa Libertadores. ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches. Yo creo que el clic se dio en el segundo partido que jugamos en condición de local. Primero jugamos con equidad, después con América. Ese día el grupo se dio cuenta de lo que era capaz de hacer si trabajaba unido y si tenía fe y si tenía convicción. Y si hay algo que tiene este equipo aparte de la unión de grupo es la fe y la convicción de poder lograr un objetivo como estos. Estamos muy contentos y muy felices. Buenas noches, Arsenio. La vida de nosotros los entrenadores es así. Hay momentos buenos y felices como este que estamos viviendo. Hay momentos no tan buenos como los que he vivido también como entrenador, pero siempre hemos creído en que podemos hacer lo mejor, en que estamos en esta vida para ayudar. Y siempre me he caracterizado por ser una persona que piensa en los demás, que piensa en equipo. Y ahí está la recompensa. El campeón de Colombia. Bueno, muchas gracias. Bueno, este equipo en estos dos partidos contra Medellín ha mostrado que tiene un gran ataque. Sin embargo, el partido, por ejemplo, de Barranquilla, nosotros normalmente somos muy fuertes en condición de local, mantenemos la posesión del balón mucho más que el rival. Y Medellín no las quitó. Pero nosotros sabemos que tenemos mucha fortaleza ofensiva, que tenemos jugadores con desequilibrio, que tenemos jerarquía arriba, que tenemos jerarquía en la mitad del campo, que tenemos jerarquía atrás y en el arco. Y este es un equipo que, aparte de la fe, trabaja mucho ofensivamente. Y todos los entrenamientos de este equipo tienen que ver con buscar el arco contrario. Y bueno, este es el premio. Hemos sufrido todo el torneo. No ha sido fácil. Ha sido un camino de subidas y de bajadas. Pero nos hemos mantenido, creo yo, unidos y en silencio. Porque este equipo no ha dado de qué hablar este semestre en otros temas que todos saben. Y nos hemos comprometido por un objetivo y trabajamos duro. Y Dios es fiel y estamos acá muy contentos y muy felices. Yo no he hablado con ninguno todavía. Gracias, Richard. Bueno, ¿qué se siente? Pregunta difícil. Porque uno se siente como en el aire, como liviano. Como que del pecho algo bajó y de la espalda algo bajó también. La responsabilidad de dirigir un club como estos, tan grande como estos, es importante. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Los jugadores han hecho un gran trabajo. Han creído en ellos, sobre todo. En nosotros también, lógicamente. Y bueno, queremos llegar a Barranquilla a celebrar con los hinchas junioristas que nos apoyaron tanto. Porque también en momentos difíciles la hinchada nos apoyó y estuvo cerca de nosotros. Buenas noches. No hay secreto. Yo convivo con ellos todos los días. Entreno con ellos todos los días. Veo cómo se entrenan. Sé la capacidad que tienen. Creo que estos jugadores se merecen todo lo que les está pasando. Primero, por lo buen ser humano que es este grupo. Los buenos seres humanos que hay. Y segundo, porque es un grupo de calidad. Un grupo con condiciones. Un grupo que cree en sus capacidades. Y que sabe que el junior es hasta lo último. Última pregunta. Keila Cárdenas de Junior on Click. Profe, felicitaciones por la victoria. Dos cositas. ¿Pensó en algún momento que se le escapaba el título? No. Y otra cosa. Envíele un mensaje a la afición. Porque gracias a usted y a sus jugadores se prendió el carnaval en Barranquilla. Lo están esperando a todo el equipo. Felices. Gracias por esta alegría que les regala la ciudad. Bueno, lo que les puedo decir es que nos esperen. Que descansen un poquito ahora. Porque cuando nosotros lleguemos, me imagino que 3, 4 de la mañana seguramente vamos a estar llegando a Barranquilla. Vamos a disfrutar con ellos. Les vamos a brindar la copa que tanto querían. La décima que tanto la afición juniorista pedía. Y no vamos a dormir. Se lo merece. Finalización.